¿Sabías que la disciplina y gestión operativa es una de nuestras ventajas competitivas? Sí, significa que tenemos el compromiso de trabajar de forma segura, estandarizada y eficiente para entregar un servicio de transporte confiable, cumpliendo el itinerario planificado y pactado con nuestros clientes. Entre el 2017 y 2020, logramos disminuir los desrielos por causa humana. Pero en 2021, los resultados no fueron positivos. ¡Oh! Y este año, hasta el mes de abril, se contabilizaron seis desrielos por falla humana que pudimos evitar. Por favor, no bajes la guardia. Asegura la maniobra. Planifica. Planifica cada maniobra antes de realizarla, ya sea de empuje, en el uso de desrieladores abatibles o en el accionamiento de cambios. ¡Coordina! Coordina con él o la maquinista los pasos para la maniobra de empuje, o los cambios que vas a intervenir, o si hay dispositivos desrieladores. ¡Verifica! Verifica que esté todo expedito para empujar, o que esté desactivado el dispositivo para ingresar y activado cuando depositen equipos en la vía. O, que estén bien accionados los cambios y la posición de las agujas. ¡Ejecuta! Ejecuta el retroceso o avance del tren, o la maniobra sobre la línea expedita, manteniendo siempre la comunicación. Pero eso no es todo. Recuerda realizar las estrategias de controles para la operación de equipo ferroviario e interacción con equipo ferroviario móvil y persona. Además, planifica tu análisis de riesgos de la tarea, ART. Siempre realiza un doble chequeo, y si los riesgos no están controlados, activa Yo Digo No. Si aumentamos la seguridad, la disciplina y la eficiencia, estaremos evitando accidentes, desrielos y quiebres operacionales. Y vamos a lograrlo, porque en la Gerencia de Operaciones Integradas somos un gran equipo. Gracias por ver el video.